Hola Camila, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En principio te pregunto cómo estás vos con todo esto que se dice, con de alguna manera la apertura de algunos audios que vos habrías mantenido también con parte de la familia. Escuchamos también que te relacionaron sentimentalmente con algunos de los detenidos. Bueno, te quiero preguntar cómo estás vos. Y en este momento estoy quebrada porque hace un momento me acabo de enterar toda esta situación. ¿Qué fue puntualmente de lo que te enteraste? Decinos vos en primera persona. No, estaba escuchando todo lo que ustedes estaban relatando y... Y cero así de golpe. ¿Vos en esos audios que está analizando la justicia sentís que había algo que no se podía decir? ¿Algo que puede llevar a alguna nueva revelación? ¿Te sentís que estás bajo sospecha? No, no. No, no, no sé de qué se trata. Si vos vas al punto, me explicás fechas, esas cosas, puede ser que lo recuerde, pero cosas malas, nunca dije, sí hablé cosas, pero no sé si tendrán sentido o no, pero la verdad siempre está una respuesta. Hay que decir que en esos días, por supuesto que la familia y todos hablaban y se utilizaban sus teléfonos y van empezando a incorporarse a la causa determinados elementos. Ya desde hace 15 días que la jueza también tiene un nuevo material que ya estaba de antes, pero que ahora se empezó a incorporar, que lo que implicaría en principio es la presencia de un tercero o cuarto hombre, como ya te lo hemos avisado, la posibilidad de una detención inminente. Vos, al día de hoy, después de 112 días, Camila, ¿tenés idea de quién puede ser ese cuarto hombre cerca de Naranjado en donde Benítez le pudo haber entregado a Loan? No, no. ¿Escuchaste alguna vez en algún momento que alguien le haya preguntado, como aparecen ahora en las grabaciones a través de las descripciones de las redes sociales, que incluso se hablaba de comprar o a cuánto vendían o si se vendía a Loan? Sí, lo he escuchado, pero no fui parte de esas escuchas, digamos. Sí las escuché por terceras personas que dialogaban, pero en esa conversación no me metí. Sí, Camila, si vos volvés una y otra vez, como lo habrás hecho pensando y revisando, incluso cuando volviste al lugar y caminaste y recordaste cosas y las anotaste, ¿hay tiempos muertos? ¿Hay espacios en los que, por ejemplo, la Odelina pueda haber estado separada de vos en ese camino, en ese pasaje hacia el Naranjal? ¿Hay cosas que vos revisás y te resultan extrañas de ella o de Benítez? No, no, no. Las revisté una y mil veces y no, no encuentro motivos para que hagan tal cosa que dicen que hicieron. Está bien, pero en ese ir y volver, porque viste que cuando van, van como detrás de los chicos, vos, la famosa foto que sacás, después vos te unís a ellas y después vuelven, y vuelven la Odelina y volvés vos, vuelven juntas. No hay nada que te haya llamado la atención, no sé. La verdad no. No, no. Cuando vuelven, y vuelven a la casa, y ya se están por ir Pérez y Caillaba. Y Caillaba antes de irse, se va como una parte a buscar unas mandarinas con la abuela. Vos ahí, ¿estabas pegadita al grupo o no? Porque ahí es donde nos dicen que recibe un llamado, ¿no? Donde supuestamente la noticia de, che, no habrá ido Loan para allá porque acá no lo vemos. Y algunos interpretan que ese llamado fue de otra cosa. Fue como avisando que algo ya estaba hecho. O sea, ¿vos estabas pegadita a ella ahí o ahí no? Te voy a decir que no, no. Pero sí estuve sentada en la mesa de los chicos, y en la mesa de los grandes todavía seguía sentado el tío José, y el señor Pérez que caminaba hacia la otra punta de la mesa más retirado, tres, cuatro metros más retirado de las mesas. Perfecto. Y desde que vos pegás la vuelta con la Odelina, nunca llegaste a ver, desde que ustedes vuelven, ¿cuál fue el comportamiento de Ramírez y Mónica Millapi? Ya los perdiste de vista. Hasta ese momento, hasta que nos separamos, era muy tranquilo. Está bien. Pero después hay un tiempo, un periodo de tiempo, que vos te volvés con la Odelina a la casa de la abuela, y ya los chicos quedan en manos de los otros tres adultos, de Mónica Millapi, de Ramírez y de Benítez. Ahí es donde ocurre lo que ocurre. Y hay otra cuestión que está clara con Camila. Que en el momento en que Caillaba y la Odelina están buscando mandarinas, estaba Camila en la mesa. ¿Ok? Correcto. No pudo escuchar qué se dijo ahí. A eso quería ir con la pregunta. Pero lo que yo quiero volver a recalcar... Pero ya después de ese acto, inmediatamente... Se levantan y se van. Si Caillaba se van. Claro. Pero ahí es lo que yo quiero recalcar. Porque fue esta mujer, con la que estamos hablando ahora, la primera en decirle a la jueza, pos serpenso, en el transcurso de cinco horas de declaración, que lo que se estaba hablando del accidente era mentira. Porque eso sí podía certificar lo que no había pasado. Porque si no, ya lo hubiera visto. Porque si no, lo hubieses visto. A ver, volvamos a ese punto, por favor, Camila. Sí, cuando la tía, la Udelina, me pregunta a mí si Loan ya no pasó por tras mí, si no fue hacia el baño, si no ha llegado, le digo que no. Entonces ahí atino directamente, me levanto y voy a mirar a ver si no venía por el camino. Yo no espero que ella o lo que están ahí me den orden a que yo me levante. Vos misma te levantaste y avanzaste sobre el camino hacia el naranjal. Aparte por algo más también, no solo que estas Loan perdido, no a esa altura, sino que vos tenés a tu hija en aquel grupo. Sí, la verdad que sí, pero me levanto de una, sin esperar respuesta de lo otro, que me digan, va, buscálo, fíjate. Bien, a ver, cuando vos te levantás, entonces caminando hacia ese recorrido que va hacia el naranjal, entendemos en la reconstrucción, es que recién ahí, detrás tuyo, Pérez, Caillaba e incluso José van caminando y ellos finalmente abordan la camioneta. Es recién ahí. ¿Es ahí? Sí, sí. Y vos en ese momento no observás, vos no observás volver por ese camino a Loan. No, no. Por eso decís, entiendo yo, por lo menos lo que lo entendí hasta ahora, que era imposible la hipótesis del accidente. Claro, claro. Era, era, esa mi punto de vista. ¿Y vos los ves cuando se van, Pérez y Caillaba, con la camioneta? No. No. No, porque ella se adentra. Está bien, perfecto, perfecto. Pero cabe la posibilidad, porque siempre pensamos que, según el relato de la Udelina, para muchos mendaz, lo atropellan a Loan cuando ustedes se están volviendo del naranjal. ¿Puede que haya ocurrido que vos ya te internaste en ese camino para buscar a Loan, que recién ahí se están yendo y que sea ahí cuando lo atropellen al nene? No, 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 no. No. ¿Sabés por qué? No, porque si no hubiese visto al salir del comedor de la abuela, hubiese visto a Victoria ponerla al costado volviendo con las mandarinas y no, no la veo. Claro, porque ella al adentrarse además a ese, a ese, a ese calle, esa calle que lleva al naranjal, inefectiblemente tendrías que haber visto volver al nene. Sí, pero hay otro lugar que le puede volver, ¿eh? Hay otro camino. Por eso se lo pregunto, porque por ahí ella avanza por ese, este, el callejón, lo llaman, de donde se saca la foto, quizás ella se interna por ahí y quizás el nene al mismo tiempo esté saliendo por otro caminito. Sí, igual nosotros, yo estuve en el lugar, hicimos recorridos, a ver si se podía observar y todo, y la verdad es que es extraño que el nene haya podido pasar por un camino equivocado después de haber caminado tanto por ese mismo, por ese mismo sendero. Decime... Camila, ¿en qué momento perdés de vista a Benítez? A Benítez vos lo viste en la mesa. Estaban comiendo. Sí. ¿En qué momento lo perdés de vista? ¿En qué momento se va? Cuando él sale a... sale de la casa a buscar las naranjas. ¿Y eso fue antes o después que fueron los chicos? Antes. Antes estoy... ¿Cuánto tiempo antes, Camila, te acordás? Diez, quince minutos habrá sido. ¿Y después cuándo volviste a verlo a él? Cuando... paso todo el sendero hacia el naranjal. ¿Y él qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Yo cuando lo veo a él, él venía del sector del naranjal. ¿Y estaba con alguna remera o estaba con el torso de nudo? No, no, siempre tenía su... En ese momento tenía siempre su remera. En ese momento la tenía puesta. A ver, volvamos a Juan Pablo Gallego, no cortes, Camila, por favor, que queremos seguir charlando con vos, porque sabemos que el abogado Juan Pablo Gallego de alguna manera asegura que tanto Camila como Macarena saben todo. Te pregunto, Juan Pablo, ¿vos creés que Camila, que está hablando con nosotros ahora, todavía hay algo que no contó y que sabe? ¿Y que ustedes están seguros que sabe? Porque digo, a nosotros ya interrogamos, si se puede decir, a Camila en numerosas oportunidades. Y prácticamente siempre cuenta lo mismo. Yo no sé qué más ustedes piensan, Juan Pablo, que saben. También nos ha dicho que no se siente que haya sido manipulada, ni maltratada, ni nada por el estilo, por quienes ahora están detenidos, que sean o no sean de la Fundación Dupuy, no sé, pero para identificarlos de alguna manera. Juan Pablo. Sí, bueno, nada, ser cuidadoso, porque ustedes están obteniendo un testimonio que tiene directa relevancia en la causa. que entiendo que tiene relación con dichos anteriores, pero bueno, no voy a hacer en este momento una valoración. Creo que va a ser de utilidad para la causa y bueno, las conclusiones al respecto y la valoración la voy a terminar haciendo la magistrada. Ahora, ¿ustedes vos sostenés que en realidad tanto Macarena como Camila tendrían que haber estado detenidas desde un primer momento porque estaban en almuerzo? No sé si en esa condición, pero por lo que escuché, creo que uno de los abogados defensores habló de que estas personas en su criterio conocían todo. Creo que no es novedoso, digamos, lo que nosotros creemos, creo que es generalizado, de que son personas que tienen conocimiento, pero tendrán el conocimiento sea el que expresen o a requerimiento de la magistrada brindarán alguna aclaración y en función de eso se determinará y cuál es la situación que corresponde tengan en la causa. Cortito, en relación a esto, Gallego, ¿ustedes entienden? Ustedes, cuando digo ustedes, es desde tu trabajo técnico y la familia, ¿el botín fue plantado? Bueno, hoy tuvieron ustedes una expresión en relación a ese hecho que también tendrán que aclararse. Yo lo que creo... Por eso te lo pregunto, porque si ustedes creen que fue plantado y Macarena sigue diciendo públicamente, yo lo encontré, entonces, yo no es que estoy propiciando la detención de nadie, pero desde esa mirada ¿no tendría que estar detenida? Bueno, yo lo que creo, para ser concreto, creo que es inexorable, inexorable, que se va a llegar a la verdad. Entonces, quienes digan la verdad y cuanto más rápido la digan, más van a estar beneficiados. Acá se acabó el encubrimiento, acá se acabó la serie, acá se acabó el pochoclo, acá vamos a la verdad. Entonces, todas las personas que digan la verdad cuanto antes, incluso quienes hayan tenido una participación, así sea parcial, en el hecho, yo no... digamos, me tiendo a pensar en que aconsejaría que digan la verdad. Porque pueden obtener, perdón, un beneficio ahora que más adelante no lo van a tener. Sí, esa es una de las posibilidades. A ver, Juan Pablo, yo no sé si vos estás infiriendo esto, ¿no? Pero vos decís que entonces quizás Camila puede contar algo más que no haya contado todavía. ¿Vos la ubicás? Digo, perdónanos que te preguntemos esto, ya está del otro lado de la línea, pero se ha hablado en las últimas horas que tanto Camila como Macarena son parte de las sospechas. Bueno, están cercanas porque tienen una cercanía directa y de parentesco con una de las detenidas que está en el centro de la escena y que yo creo que también, pero en esto lo digo con mucha cautela porque cada persona detenida tiene un asistente jurídico, ¿no? Pero creo que en todos los casos creo yo que sería beneficioso que digan la verdad porque la verdad va a salir a luz. Muy bien. Entonces cuando la verdad salga a luz y que no falta mucho se van a ver beneficiadas si hallan en el camino de la justicia. ¿Las fotos te resultan extrañas? ¿Las fotos que se sacaron ese día en ese almuerzo? ¿O alguna en particular? Bueno, nosotros ya hemos tenido alguna impresión sobre eso, hoy se ha vuelto sobre este tema, se ha vuelto, digamos, algunas de estas personas a atribuir la autoría de esas fotos. Entendí también que manifestaron que alguna de las fotos era por encargo de otra persona imputada. En fin, yo creo que se va cerrando el círculo y a veces ojo, ¿no? Porque cada nueva palabra agrega por lo menos un nuevo matiz que sostenga, digamos, el esqueleto de los dichos, ¿no? Pero yo creo que, nada, voy a analizar con cuidado lo que hoy escuché, estamos hablando de testigos importantes, por lo menos testigos importantes de la causa, pero creo que ya hay matices quizás para alguna medida que le va a tomar la cuesta. Juan Pablo Gallego, abogado de la familia Loa, muchas gracias por este contacto, mientras tanto seguimos en comunicación con Camila. Camila, te quiero preguntar por esta foto, en particular que estamos poniendo en pantalla, no sé si vos estás viendo la televisión. No, no, estoy totalmente desconectada. A ver, Bobby, vamos a describírsela, si es posible, a ver si nos puede ayudar. A ver, es una foto que va mostrando un sendero por el que se puede caminar y no es aquel callejón en el que vos sacaste tu foto, la foto que la gente más recuerda de Mónica Millap y la Audelina, los chicos adelante yendo hacia el naranjal. No es esa foto, este es otro sendero que va pegado a un alambrado. Vos ese camino, ese ámbito, si identificás cuál es el que te estamos diciendo, lo recorriste, ¿es un sendero que también permite ir desde el naranjal hasta lo de la casa de la abuela Catalina? Podría ser que sí. El sendero que está junto al alambrado, puntualmente. Sí, sí, hay bastantes caminos que se podría ir y salir en dirección al naranjal, pero la verdad no sé qué sentido tiene esa foto. Fíjate que te mandamos la fotografía al teléfono, Camila, para que la puedas ver y ubicanos ahí porque la posibilidad en la cuestión de no solo del accidente, sino incluso de la extracción por una tercera o cuarta persona, el recorrido pudo haber sido este. Claro, y si vos naturalmente a la hora de salir espontáneamente a buscarlo al nene, vas por el camino más lógico que es el mismo que había recorrido el chiquito, el mismo que habías recorrido vos y tal vez él pueda estar volviendo por otro sendero. Si ahí la pudiste ver, decime si identificás ese lugar, si lo recorriste. Sí, sí, lo identifico. Lo identificás. Y vos lo recorriste personalmente o alguien lo recorrió. Sí, la mayoría creo que lo ha recorrido ese... ¿Y puede haber vuelto el nene por ahí, Camila, mientras vos ibas en sentido contrario? No, no, no. No, descartás. Se lo iba a dificultar regresar por ese caminito porque hay una sola parte donde se puede pasar y tiene alambre púa y si hubiese pasado por ahí ya se hubiese enganchado y hubiese estado llorando. Claro, 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 y lo hubieran escuchado en el medio del silencio. Sí, sí, y está el pasillo ese que yo te digo está muy cerca ahí del naranjal. Está bien. Ahora, si él lo hubiera recorrido, vos creés que no y la verdad que quien conoce el territorio, el lugar, sos vos, nosotros estamos viendo simplemente una foto, pero si él hubiera vuelto por ahí, si a caso hubiese podido, cuando sale de este sendero pegadito al alambrado, ¿puede haber sido atropellado en algún lugar por el matrimonio Pérez y Caillava? No, no, porque ese ese caminito termina antes del ingreso hacia la abuela Catalina. Perfecto, o sea, no es un lugar de paso, lo descartamos, te lo pregunto, perdona la insistencia porque hay gente que insiste con esa teoría, o sea, no podrían haber salido ellos rápido con la camioneta y haberlo atropellado al nene al final de este sendero. No, 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 gracias por la aclaración Camila. Camila, te habla el doctor Alarcón, te voy a decir dos cosas, primero acabo de escuchar a mi colega Juan Pablo Gadrego que dice que, bueno, que duda de vos porque sos un familiar de la persona que estuvo en el centro de la escena ese día, qué duda cabe que la Uderina estuvo en el centro de la escena, pero no duda de Codazzi, no duda del senador, qué raro, ¿no? porque estaba en el centro de la escena la Uderina, sí, ¿quién hicieron un tour para tratar de encubrir y decir que hay un accidente? Esta gente, pero quiero decirte esto, y sé precisa y directa, vos creés que, es cierto que hay alguno de la familia que lo entregó, vos creés que están tratando de encubrir al poder y terminar nada más que en esas personas? No me quiero arriesgar, pero opino lo mismo que estás opinando. A ver, decilo bien claro, opinás que están tratando de encubrir al poder que en corriente es normal que esto suceda y se corte el hilo por lo más fino. Sí, yo creo que sí. Gracias. A ver, por más que des explicaciones a lo que sea que te pregunte, yo creo que van por ese lado. A ver, ¿sabés Camila lo que me pasa cada vez que se te pone bajo sospecha? Primero preguntarte si vos te sentís que estás bajo sospecha de la justicia? No, no. No. Bueno, porque siempre que yo necesito algo yo siempre estoy de disposición. Por eso, yo te pregunto, Fito, vos tenés muchos años también en tribunales, escuchaste testigos, escuchaste sospechosos. ¿Sabes que cada vez que escucho a Camila a mí no me da la sensación de que esta mujer esté mintiendo? ¿Puedo equivocarme? ¿Puedo ser tan incrédulo? Sí, yo me he equivocado con gente mintiéndome y con gente diciéndome la verdad. Eso, la verdad que, así como decían que no existía el peronómetro, no existe algo que pueda detectar el mentirómetro, pero sí creo y corre por mi cuenta que inexorablemente Camila sabe más de lo que ha dicho y que no le escuché cuál es la versión de ella de lo que pasó ese día. Pero siempre voy a decir, para mí esto no sale, la naranja no cae lejos del árbol y la familia sabe. O sea, vos lo que decís es que Camila todavía no dijo todo. Disculpános que hablemos de vos estando presente. ¿Vos hay algo que todavía no hayas contado? Camila, que por alguna razón, sin juzgar, la verdad, te voy a decir que hay cosas que yo no me puedo explicar bien porque estando en declaración fueron lluvias de preguntas acá ya que marean, marean a dos manos, pero siempre te debes responder todas. Por ahí, capaz que no me habré explicado bien, la verdad no sé, pero estoy a disposición a cualquiera de preguntar o venir acá a mi casa y dialogarlo. A ver, hagamos este pequeño ejercicio entonces ya que lo dispones, Fito, no sé qué te parece. Camila, ¿cuál es tu versión de lo que pasó ese día? ¿Qué crees que pasó? ¿Para mí? ¿Alguien se lo llevó? No, bueno, eso es como decir, la luna la veo a veces desde la tierra, Camila, y te perdoname que sea así de cludo contigo. ¿Alguien se lo llevó? ¿Alguien lo entregó? ¿Alguien lo entregó? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión? Porque si no es muy vago, alguien se lo llevó. ¿Qué pensás vos? Mira, me puse a analizar uno por uno con cada persona, me puse a pensar también en el violato que tenía de mi hija y la verdad que alguien lo haya entregado no me viene a la mente. O sea, no... Perdóname, sí, dale, dale. Termina habiendo una incoherencia, Camila, entre alguien se lo llevó y nadie lo entregó. O sea, si para vos alguien se lo llevó, inexorablemente, alguien lo entregó o alguien hizo la vista gorda para que se lo lleven. O sea, ¿quién es el que se descuida si no querés decir que lo entregó? ¿Quién es el que tiene una participación ahí para vos, para descuidarse y que se lo lleven? No sé, mi punto de vista era otro lado. Ah, ¿cuál? Que seas marcado en otro lugar. ¿Cómo, cómo? Que seas marcado en otro lugar. Marcado en otro lugar. A ver, a ver, explicándose un poquito mejor. Por favor, Camila. Marcado o extraído desde otro lugar que alguien haya, se haya llevado a Logan sin que Benítez supiera, por ejemplo. Sí, la verdad que sí, lo único que para mí tiene sentido. Es decir, ¿para vos no tiene sentido que Benítez haya participado? No, la verdad que yo dudo, dudo todas las declaraciones, pero no, no le encuentro sentido a revelación en esas cosas. Y Camila, ¿de quién sospechas en ese almuerzo? Yo alguna vez recuerdo, y si no, corregirme, por favor, que cuando vos empezaste a tomar nota de las cosas que repasaste de ese día, yo quiero recordar que vos en tu diario, en tus anotaciones pusiste que escuchaste a Pérez a poco de llegar al almuerzo, que encima creo que no te saludó, no sé, bueno, que sea educado o no, o mal educado no lo convierte en secuestrador ni nada, pero vos escuchaste algo así como que Pérez ese día no debiera haber estado ahí, como que se suponía que él tenía otra actividad y aparentemente no sé si la suspendió o qué para que él estuviera en ese almuerzo. Sí, sí, lo estaban comentando. ¿Que tenía un viaje? ¿Quién lo estaba comentando? Callaba, la abuela, ¿quién era que lo comentaba? Callaba a la abuela. Claro, como que me acompañó pero entre el día vino, tenía otra cosa y qué, digo porque se puede sospechar que por qué sería el interés de haber suspendido aquella otra actividad para estar presente en este almuerzo en donde él nos contaba que solo fue para acompañarle a la mujer. La verdad no sé, mucho de eso no dialogaron ellos, no explicó el por qué ni nada. Camila, te quiero hacer una consulta que la verdad es que yo no tenía este dato, se me habrá pasado. Cuando van al Naranjal ¿van con el grupo de chicos un perro también? Perrito. Un perrito. No sé, no sé, no le recuerdo al perrito. Hay un perrito con el que estuvo jugando mientras estaban en la casa de la abuela Catalina en la sobremesa, Loan y tu hija. Estuvieron jugando un ratito con ese perrito. Sí, sí, el perrito siempre... El perrito no acompañó a los chicos al Naranjal, no lo viste vos el perrito camino al Naranjal. Porque algunos mencionan que ese perrito vuelve y Loan no. Claro. La verdad que no sé decirte, yo cuando noté que el perrito no estaba en la casa ya era casi cuatro de la tarde. Pero no sabemos por qué camino había regresado si es... Y cuando Mónica Mijapi en su declaración cuenta que ella no tenía ganas de ir para el Naranjal, no sé si sale de la cocina, de lavar un poquito, ¿qué? y Ramírez le dice sí, vamos, vamos, que ya Antonio Benítez no sé cómo le dirán fue para allá y ella como que no tenía ganas dice no, si queda lejos no. Y es Laudelina la que según Mijapi dice che, no, no queda tan lejos, no queda tan lejos. Bueno, entonces vamos. ¿Es cierto? ¿Es correcto? ¿Este diálogo vos lo escuchaste? ¿No lo escuchaste? Sí, sí. ¿Lo escuchaste? ¿Cierto esto? Sí. Claro, porque sabés que llama la atención que entonces Laudelina dice, che, no es tan lejos, vamos, y después la primera en volverse y con ella te volvés vos. Sí. Entonces en un momento no le parece tan lejos y en otro momento ya sí, le parece lejos y se pega a la vuelta. Eso es llamativo. Tenés razón. Camila recién... No, no puse a pensar en eso. Sí, perdón, seguí, seguí. Cerrá la idea. No lo notaste, lo notás ahora, como que es claro, una contradicción que primero es como, che, vamos que no es tan lejos y después la primera en decir, che, queda medio lejos me pegó la vuelta. Jorge. Camila, repito, me parece insólito que porque vos seas familiar de Laudelina, la principal en la escena derecho, porque seas la sobrina, dudemos de vos. Vos has aclarado todo, pero mi pregunta es directa hacia vos. Vos debes dudar de algún familiar, ¿sabés que alguno se lo llevó? ¿Sabés que Loa no desapareció, como dijeron al principio, por el cocodrilo, por el yacaré, perdón, el puma, etcétera, etcétera, etcétera? Si alguien ayudó a que esto se demorara fue justamente la justicia que miró para otro lado en aquel momento. En aquel momento, cuando te hablaban del yacaré, del puma, ¿vos qué decías? Porque yo me recuerdo haber dicho que ni siquiera protegeron a tus hijos. ¿Vos qué decías en ese momento? ¿Creías en esa versión? No, no, nada. ¿Sabés por qué te pregunto? Sí. Porque en ese momento las familias, yo me acuerdo, papá y mamá, desconfiaban de la justicia. ¿Vos desconfiabas de la justicia en ese momento? Sí, del primer momento que se empezó a trabajar. Y la última pregunta, ¿vos creés que Laudelina y Benítez tienen tanta inteligencia, tanta estructura para hacer desaparecer a Loan ciento y pico de días? No, no. Si lo tuvieras que describir, ¿cómo lo describirías a ellos? Además, están detenidos, porque no han podido... No, no, no. Por una cosa, vos podés estar detenido y manejar la droga desde la cárcel. No, pero ellos... La pregunta mía, ¿tiene estructura Benítez y Laudelina, como dicen todos, para manejar al gobierno, manejar la investigación, manejar a la jueza? ¿Pero quién piensa eso? La gente que dice que son los principales implicados. Y los que son, porque el N solo no desaparece. Exactamente. Por eso digo. Bueno, pero ellos quizás pueden ser parte de un eslabón, ¿no? Donde, de hecho, se está buscando, nosotros nos dicen, la posibilidad, te lo contábamos hoy a las cuatro de la tarde cuando arrancamos ¿quién, cuándo, dónde? La posibilidad de una detención inminente de una persona que no sería del círculo familiar, pero que sí habría podido extraer a Loan. Súmame Hugo, por favor. Camila, hace un ratito cuando te pregunté acerca de Benítez me dijiste, no, yo no creo que Benítez haya tenido algún tipo de participación. Ahora bien, volviendo el camino de Naranjal, estaban Millapi, Rodríguez, Benítez, vos, Macarena y Laudelina. Si Benítez no tuvo participación y todos estos eran los que nombré que fueron hacia el Naranjal, ¿quién tuvo participación, Camila? ¿Vos tenés idea quién tuvo participación? No sé. ¿Pero alguien tuvo participación o descartás que alguien lo haya tenido? No, en ellos descarto que ellos lo hayan tenido. Es lo mismo que te digan que hubo un accidente y vos te pones a reconstruir y no encontrás el accidente. Y a ver, y vos cuando te volvés con Laudelina, vos por dónde volvés, por el mismo sendero por donde sacaron la foto o por un camino distinto? por el sendero que me mandaste la foto o la última hace ratito. Perdón, perdón, porque ahora no sabemos de qué foto estamos hablando. ¿Hay? La última o la... A ver, fíjate en tu celular esta, ahí está, esta es la foto. Fíjate la segunda que te mandamos. Es esta, que es el callejón que vas... Va, el callejón. Pero es el mismo, perdón, es el mismo callejón o sendero por donde vos sacaste la foto? Claro, la que me mandó su compañera hace un momento. Perfecto, pero para que la gente lo tenga claro porque por ahí la que está más vista es la otra. La que está más vista es la del grupo yendo hacia el naranjal, foto que sacaste vos ¿por ese mismo camino te volvés vos y la Udelina o se vuelven y cortan camino por un sendero distinto? No, por el sendero que me habías mandado que se ve el alambrado dentro del campo. el del alambrado, o sea, no en el que sacás la foto. No, no, no. No me queda claro, no me queda claro. Claro, porque a ver, Camila, vos no estás viendo el monitor, entonces por eso tomame lo que te pregunto. Vos sacaste una foto. Sí. Todavía voy a mucho, les llama la atención por qué sacás una foto donde nadie posa para la foto, pero no importa, después vamos a eso si querés. Vos sacás una foto donde se la ve a Mónica Millapi y a Laudelina. Esa foto la sacás vos de espalda. Sí. Están de espalda, los chicos allá adelante. ¿Vos volvés con Laudelina por ese mismo camino? No. No. Ah, perfecto. ¿Y cuál es ese otro camino que vos utilizás? El de un sendero alternativo. Ese sendero, ¿qué permite? ¿Cortar camino? ¿Cortar camino? Sí, sí, pero es por el que corta camino. Ok, o sea que ya son dos caminos distintos. Uno por el que van, otro por el que... ¿y por qué vuelven por ese otro camino? A ver, perdón. Porque en ese, al final de ese camino, de ese alambrado, ahí está la planta de naranja que nosotros, bueno, yo hice mención que ahí íbamos a bajar con mis días. Perfecto. O sea que estamos hablando, perdón, De plantas de naranja distintas a la que fue Benítez, a la que fuiste vos con Laudelina. Sí, sí. Son plantas de naranja distintas. Perfecto. Sí, sí, vos más bueno te ubicás, hay un árbol que está en forma de B, o en cejado. Bueno, ahí al costado de ese hay tacuaras, cañas, digamos, no sé cómo que lo ubican ustedes. Ok, perdón. Yo es la primera vez que lo tengo claro, que ya estamos hablando de dos plantas de naranjas distintas. Claro, porque en realidad estaba la, donde fue Benítez prácticamente no había naranjas y la planta de naranjas que estaba más cerca. Pero ellas no llegaron todavía ahí, no lo saben. nunca, no, pero sí, sí le dicen aparentemente vamos a buscar a este que está más cerca, que de hecho, muchas veces la Odeleina dice yo no entiendo por qué se fueron tan lejos y estaba el otro donde sí había naranjas. Bueno, perfecto, perfecto, pero entonces ya ahí hay una subdivisión de grupos, ¿no? Y ahí, y ahí, ¿La Odeleina recibe algún llamado? ¿Vos la ves hablando por teléfono? No, 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 hasta ahí no. Cuando ella recibe el llamado es una vez que ustedes ya se volvieron a la casa. Sí, sí. Perfecto. Y bien, ya llegamos dos, tres minutos, lo he pasado y ahí recibe el llamado. Ok. Camila, ¿por qué crees que sucedió esto de que la Odeleina se fue con Codacia Corriente, vio a un senador y después el gobernador dijo que el caso se había resuelto? ¿Por qué crees que hicieron todo eso? Aparte, bueno, la Odeleina porque se explicaba que le habían dado un dinero y demás, pero ¿por qué crees que gente tan importante, tan capaz, tan consciente de lo que hacían, hicieron eso? Disculpa, no te entendí la pregunta, estuve... Bueno, te decía, te decía, ¿por qué, qué pensás vos de que a la Odeleina la hayan llevado a Corrientes personas muy preparadas, un abogado, que la recibiera un senador, que después el gobernador creyera que se solucionó el tema? No, ¿por qué tu tía? Sino, ¿por qué crees que esa gente hizo todo eso en aquel momento? No, en ese momento yo creía que querían cerrar el caso a la entrevista de todos. Querían cerrar el caso. Rápido, querían cerrar rápido. Hoy dijeron también que el caso se va a cerrar rápido. Sí. Camila, ¿estás teniendo contacto con Macarena? Me gustaría que lo escuche. Espera, 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 no quiero, perdón, no quiero dejar pasar lo que acaba de decir Jorge. O sea, vos estás diciendo que vuelve la idea de cerrar rápido el caso que es lo que dijo Gallego de que estamos cerca. Lo dijo el colega Juan Pablo Gallego. Vamos a cerrar el caso. ¿Tendrá algo? También quisieron cerrar el caso cuando inventaron este tema del tour de la velga. Pero a lo mejor el cierre del caso es el que nos lleva a buen puerto y no tal vez como... El buen puerto es encontrar dónde está Loan y a quién se lo dieron. Y veo que estamos dando vueltas siempre lo mismo. Y dos o tres personas, o cuatro, que son del poder, trataron de encubrir y mentir y veo que están en la calle suelto. Esta es mi visión. Los hechos son los hechos, ¿no? Lo que está planteando Jorge son hechos. Lo que dice Jorge es claro. Clarísimo. Disculpame que te interrumpí, Hugo, por favor. Le quería preguntar a Camila si sigue teniendo contacto con Macarena y se ven. ¿Cómo es el trato que tienen ustedes? No, no. Con ella no me veo, no hablo. Muy distanciado. Porque quedó mal la relación después del momento que se entabló esta investigación. No, 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 no. ¿Crees que Macarena dice toda la verdad? En un principio yo he dicho que ella podía haber sabido más cosas, pero después yo me quedé tranquila cuando ella se desahogó con otras personas y pudo ir a la justicia y la verdad que la escucharon. Claro. Camila, te quiero consultar algo porque vos sabes que hay una causa conexa con la gente que estuvo con vos en este hotel. La pregunta es cuando vos llegaste al hotel donde también se hospedaban bomberos, donde se hospedaban policías también, entiendo yo, abogados también. ¿Y dónde estaba? ¿Quién estaba? ¿Gendarmería, prefectura? Prefectura, sí. O sea que por ahí estamos con una configuración de una acusación a esos profesionales o no profesionales, porque algunos chapearon de cosas que no eran, de privación ilegítima de la libertad, sobre todo incluso de los menores y toda esa privación ilegítima de la libertad se da dentro del hotel mientras tenemos gendarmería afuera. Es medio raro, ¿no? Es una acusación un poco ridícula porque de hecho nosotros estuvimos, yo mismo estuve en este hotel. ¿Y vos estabas privado? No. No, no te sentiste así. Y Camila tampoco entiendo yo. A ver, mi pregunta quiero arrancar por este punto, que es, ¿cuándo fue la primera vez que vos viste a Nicolás Soria, al hombre que identifican como el americano? Porque yo cuando me encontré con vos en ese hotel donde te fui a hacer una nota, ese hombre no estaba ahí. Sin embargo, ahora hablan de que ese hombre podría haber estado desde antes de la desaparición de Logan en el 9 de julio. ¿Qué es lo que nos podés decir? Los primeros días que yo estuve con ellos, yo iba, venía a mi casa. Yo no lo había visto ahí. ¿Hasta ahí no lo habías visto? No, no, no. La verdad no recuerdo bien qué día llegó, pero él muchas cosas no hacía ahí. Ya una, cuando lo viste llegar, ¿ya la jueza Poser Penso tenía la causa en sus manos? Sí. ¿Llegó ese hombre después de que yo fui y te entrevisté en este hotel? Sí, sí, después. Discúlpeme, pero yo, discúlpeme, pero... ¿Las sospechas del doctor Gallego? La única verdad es la realidad. Tengo que coincidir. La única verdad es la realidad y quieren devirtuar la realidad. Por eso digo, en el derecho penal no importa lo que sucedió sino las pruebas que hay. Esta mujer tiene a su abogada detenida. A ver, Camila, ¿quién es tu abogada? Ahí está el americano que ustedes de que tanto hacen referencia. Camila, ¿quién es tu abogada hoy? No, no tengo abogada hoy. Pero tenías una abogada y está detenida. Pero tampoco necesita abogada. No, sí tenía. Pero no está imputada. Y bueno, pero... No, pero... Si te tienen todo... ¿Te parece que no vas a consultar abogado? O sea, había una persona que te estaba ayudando por lo menos a entender... ¿La doctora Cutaña? Yo entendía que Taborda estaba con ellos, pero... A ver, están detenidos. Pero Pablo, Camila dice que esta gente no tiene nada que ver. Dice que los chicos no fueron guionados. Cuenta su historia una y otra y otra vez. Y la critican porque es familiar de la principal implicada. Y no critican a los otros que llevaron a la principal implicada a un tour que todavía no sabemos para qué fue. Es una vergüenza. Ahí estamos todos de acuerdo. Entendemos cómo hay causas paralelas para algunas cosas y no hay causas paralelas para otras. Pero bueno, a ver, yo también me quedan algunas dudas para preguntarte, Camila. En todo este tema, viste que te estuve pronto de un sendero, de otro, entonces ya descubrimos que habría más senderos, que vos con la Udelina te volvés por el que usó Benítez para ir. Recordemos que Benítez sale 10 o 15 minutos antes que el resto del grupo y va por este sendero hasta el segundo naranjal. Ahora tenemos un primero y un segundo naranjal en el que va con una bolsa supuestamente para llevar naranjas al pueblo para que cuando todos vuelvan porque aquellas son más dulces, más ricas, no tan agrias y amargas como las que están más cerca de la casa de la abuela y después resulta que no encuentran nada. Él va por ahí y ese es el camino, no el callejón de la foto por el que después Camila ya nos explicó que se vuelve con la Udelina. Vos en toda esta historia entre que vas, volvés, ¿cuándo lo volvés a ver a Benítez en algún momento de la tarde, de ese día que desaparece Loan o no lo volvés a ver? Lo vuelvo a ver cuando yo ya me adentré a buscarla a Loan. ¿Y eso cuánto tiempo después fue? La verdad no sé decirte, fueron recorridos, pero hice un recorrido de nuevo. O por horas no lo ves. No, 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 no. Ahora ha sido 20 minutos más o menos cuando... No, no te escondo a qué apunta la pregunta. En realidad te lo quiero preguntar para saber cuánto tiempo después lo viste o si desapareció del mapa. Si sospechamos de que Benítez puede haber sido el que agarró al nene y se lo entregó a alguien, ¿cuánto tiempo necesitó para hacer eso? Sabemos que del grupo lleva por lo menos 10, 15 minutos de ventaja si hizo algo malo. Él llega antes, pero también tiene que esperar que llegue el nene en esos 10, 15 minutos antes. Hasta que el nene no llega no se lo puede dar a nadie. Si fuera el caso, por eso te lo pregunto, ¿estuvo dos o tres horas que nadie lo vio o en un ratito vos saliste y ya lo viste? No, al rato, al rato. Está bien. Y te tenemos que creer que lo viste, te tenemos que creer a vos. Sí, sí. Camila, vamos al hotel, al hotel donde la gente de Dupuy entrevistó a los nenes o tengo entendido que entrevistó a los nenes y también tengo entendido que el psicólogo dijo que Macarena los tenía entre comillas, ¿sí? Encerrados a los chicos en una habitación. ¿Qué me podés decir de eso? ¿Vos estuviste ahí? ¿Qué opinás de esta situación? Primero voy a explicar que los chicos en ningún momento fueron interrogados por ellos. Ok. Lo que sí era tratar de convencerle a los chicos a enfrentar el miedo porque los chicos tenían miedo. ¿Y quién les hablaba a los chicos para que no tengan miedo? Los psicólogos. ¿Los chicos estaban guionados? No, no. Ok. ¿Vos sentís que en algún momento los indujeron o hablaban con ellos como para hacerles contar algo distinto que lo que ellos espontáneamente o por lo menos tu hija respondés por ella? ¿Le hicieron contar algo distinto de lo que ella a vos ya te decía a tu nena? No, no, no. Nunca pasó eso. Es increíble, ¿no? Que la justicia tiene detenidos a nueve personas porque supuestamente secuestraron o mantuvieron contra su voluntad a los hijos de estas mujeres tanto de Camila como de... Y ella no lo percibe así. Y no lo perciben así. Esta es la parte que yo coincido con Jorge. Lo mismo que la situación de este hombre Nicolás Soria el americano que será un gran actor. A ver, yo te voy a decir en esto tengo una discrepancia con vos porque siempre me pareció un personaje que alguien llegue de manera altruista en el medio de la nada en corriente diciendo vengo tengo una expertise sobre esto que después no puede acreditar nadie de esa organización el tipo está preso hace cuánto ya y no salió nadie de Estados Unidos a decir che, este es uno de los nuestros trabajó para nosotros estamos indignados de que lo tengan detenido. Estoy de acuerdo con eso. Es raro el personaje es raro el personaje y todo pero yo te puedo decir que yo estuve en este hotel y ese hombre no estaba en el hotel salvo después cuando nosotros ya volvimos en donde toda esta escena que ustedes están viendo o sea el hombre ingresó con la gendarmería ahí después hubo una situación con la gendarmería porque se querían llevar a los chicos de ahí entonces esa resistencia a la autoridad es que lo lleva a la detección. De ahí a ser una persona que incluso participó del secuestro del nene a mí me parece mucho o sea me parece de poco contenido probatorio o sea no hemos visto salvo que tengan algo y son unas cosas más raras y arriesgadas ¿no? Sí más raras es otro tema un vínculo con algún muchacho que graba una charla ¿no? Sí, sí es otro tema entendíamos nosotros que supuestamente este hombre decía que se había infiltrado en la organización de narcotraficantes lo que sí hoy escuchamos que supuestamente nos acaba de decir Juan Pablo Gallego que este hombre estaba antes de la desaparición de Logan y yo la verdad que eso es la primera vez que escucho algo así y digo entonces por supuesto que respeto todo lo que dice Juan Pablo Gallego que es un profesional excelente pero tampoco quiero que faltemos a la verdad con esto porque está bien si hicieron las cosas mal que los investiguen que se fijen que es lo que hicieron mal si agarraron y si dijeron que eran policías cuando no lo eran están utilizando es un delito por supuesto o usurpación de esos un psicólogo quizá que es psicólogo y no lo es también cualquier cosa porque los tenemos están ahí a tiro porque no están detenidos y se llevaron a la abogada de esta mujer presa se llevaron a cutaia detenida gente que llegó 15 días después yo no los quiero defender pero yo en los momentos en donde no nosotros solos todos los periodistas de la Argentina íbamos a entrevistarlos teníamos acceso al hotel a entrevistar a Camila a entrevistarlos a ellos y nunca nadie habló de una retención indebida de la gente si hay algún área del estado que trabajaba el tema de la minoridad bueno hubiera sido que tuviera los reflejos de responder mucho antes si hay alguien que está haciendo algo con los pibes y no corresponde que es esto de que me los llevas a un hotel bueno como no saltó esa alerta mucho antes en beneficio de los derechos del menor si perdona mejor no no y está muy bien lo que hiciste recién te anticipaste un poco a lo que iba a decir recordemos que los chicos tendrían que haber estado al otro día con psicólogos con defensores de menores y no mandarlo a un hotel y que se le hizo una cámara a Gessel que yo la denominé en aquel momento trucha que fue la primera claro ahí no estaba cutaia no estaba exactamente entonces cómo podían estar guionados y Camila si Camila dice que ella no sintió que su hijo o los chicos fueran guionados o fueran consultados y demás entonces qué estamos diciendo le pregunto esto Camila te hago esta preguntita vos después de este tema que estuvieron en el hotel ¿viste un cambio en tus chicos? ¿Vale? ¿Cómo? Sí, sí ¿Viste un cambio? Sí ella empezó a dialogar más primero porque ellos le han enseñado a perder el miedo mi hija no quería ver absolutamente ni un hombre lo que sea cuestión de hombre ella se escondía ella miraba de la calle decía hay un hombre ahí en la esquina y ya directamente venía corriendo y se metía en la pieza y se quedaba ahí y a través de ello sí fue perdiendo el miedo ¿Por qué tenía miedo de un hombre y no de una mujer? Sí esa es mi mi duda y la verdad que no sé qué es lo que si ella vio en realidad lo que vio en el naranjal o qué es lo que pasó con ella ¿Y ella a vos no te puede decir qué vio? ¿No podés tener una comunicación con tu hija más profunda a ver si a vos te puede contar? Sí, sí ya la tuvimos ¿Y qué te dijo? Por ahora no voy a mencionar nada de eso Bueno Ok, está muy bien o sea algo se pudo un poquito abrir en confianza con vos Sí, sí salió bastante Está bien y algo te dijo y vos sentís que en ese abrirse en ese cambio que estaba muy cerradita ella influyó positivamente el trabajo de alguna de esta gente que ahora está detenida Sí, sí Bien o sea que vos sobre eso seguís teniendo una valoración positiva Perdóname que te vuelva a preguntar sobre algunas cuestiones relativas a las fotos y volvemos una y otra vez sobre que a algunos les parece extraño el cúmulo el tenor de las fotos cuando uno las repasa las fotos de ese almuerzo hay cosas que llaman la atención por ejemplo ¿Qué nos escriben muchos televidentes que ven ahí nuestro número el 11 6199 7469 Che el lugar que en la mesa está vacío que hay un plato abajo a la izquierda desde donde el que saca la foto está servido y está vacío a ver yo infiero que ese lugar es el del que saca la foto que creo que casualmente no sé si no es enfrente tuyo ¿Quién estaba en ese lugar? ¿Y quién quién te imagina que falta en esa foto? Eh no sé Macarena a la que Macarena está ahí Macarena está Macarena está y estás vos también enfrente no la quiero nombrar porque presumo que es una menor de edad una adolescencia No, 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 no ¿No? No, no ¿Quién falta? ¿La Udelina? Sí ¿Es la Udelina? Ella es Está bien ¿Y es ella la que saca la foto? Sí, sí Es ella entonces la que falta para contestarla a mucha gente es la Udelina el plato que está servido de fideos con estofado a la izquierda creo que es enfrente tuyo es el lugar que tenía que ocupar ella Sí, sí Que no lo está ocupando pues saca la foto Te lo pregunto una vez más para despejarla ¿Por qué nadie posa para la foto? Salvo Pérez que en un momento se percata y mira ¿Por qué no están mirando para la foto? Porque siempre sacaron sacaron sacamos fotos distraídos Bien ¿Y por ¿Para quién era esa foto? ¿Por qué la saca? ¿Quieres retratar un encuentro de familiar de amigos o se la quieren mandar a alguien para decirle che, mirá Loan se está portando bien está comiendo porque vos sabés Camila a esta altura que algunos sospechan que esa foto por ahí le están diciendo mirá acá hay un nene que te puede interesar No, no la verdad eso no te puedo responder porque no tengo idea para quién o para qué fue la fotografía Pero a ver la Udelina es la que la saca y la Udelina este no sé cuál es el vínculo con María con la mamá de Loan la saca para mandársela a la mamá y dejarla tranquila o por qué crees que la saca No sé la verdad no sé qué decirte sobre eso Es claro que desconfías de la Udelina Camila de acá la China ¿no? Sí Le doy un principio porque recordemos Camila Peña fue la primera en presentarse ante la justicia que la desmintió que desmintió la versión del accidente una versión del accidente que también crece con su peso propio impulsada por el propio José Codazzi que incluso ha venido a nuestro estudio a comentar que él mismo había escuchado que la Udelina lo llama aparte a explicarle que lo que había sucedido verdaderamente había sido un accidente ahora Camila que estuvo ahí inmediatamente porque recuerdo que yo le hice esa entrevista ese día inmediatamente dice no puede ser esto no puede ser y es la que habla es la primera la primera persona en declarar frente a la justicia frente a la jueza federal posterpenso es esta mujer en el medio de todo esto ahora aparece transito le dijeron que era amante de Pérez que es sospechosa que pudo haber tenido algo que ver que pudo haber entregado al nene yo me pregunto Jorge Hugo y ahora también a Fito le pregunto si vos ves este caso y te topas con una situación y tenés que ir a hablar con la justicia ¿cómo va la gente a hablar? ¿con qué? ¿cuál es la garantía de que vos vas a contar la verdad y no terminás preso? lo dijo Camila recién te sentís quebrado Camila quiero hacerte una pregunta que vos sabés que los usos y costumbres o la costumbre para que vos me entiendas en Corrientes cuando hay una un almuerzo festivo por algún santo alguna virgen como fue ese almuerzo los chicos se sientan separados de los de los mayores ¿por qué Loan no estaba sentado en la mesa de los chicos? ese día no alcanzaba la cita porque la mesa en la que se sentaron era más alta que el banco y él es muy chiquito era por ese modo sí, él es más chiquito por eso se sentó al lado del papá los otros nenes son más grandes él era la primera vez que iba ahí la silla le quedaba muy alto para ser un nene chiquito que además en la foto hasta se aprecia que el papá lo está atendiendo le está cortando con lo cual también un nene chiquito necesita la asistencia de un adulto para poder comer esto explicaría que él sea el único nene que está ahí y quiero volver a algo que a ver nos sacudió en esta tarde que alguien hablara de algún valor de cuánto valía el nene no sé si vos querés identificar quién habló de eso o cómo lo supiste o cómo viste o qué viste a través quizás de las redes porque sabíamos que había algunos mensajes que cruzaban incluso a la audilina donde hacían esta pregunta ¿no? claro, pero esto es después que alguien hablaba de cuánto valía Loan o es ese día ahí creo que se sacaron de un Facebook si no me equivoco sí sí me lo había mandado una de mis tías me dice que le parecía raro porque después decían que era un un Facebook y buscamos nosotros es un Facebook donde tiene un solo posteo es decir aparece esto está en la causa aparece un Facebook que se conecta en un mensaje directo con la audilina pero es un posteo es el único posteo entonces se puede pensar que pudo haber sido construido para eso para de alguna manera salpicarla claro o no la verdad es que a 112 días y todo el recorrido que va llevando el caso nos damos cuenta de que de que acá hay movimientos de tapar de destapar de señalar a otros permanentemente y viste que hay hermanos de Loan que estaban enojados incluso también creo que un tío abuelo ahora se me se me escapa el nombre que estaban enojados en los primeros días que la audilina andaba diciendo por el pueblo que había sido María la mamá la que entregó vendió al nene vos algo así escuchaste pero de primera referencia te lo pregunto si lo escuchaste vos directamente de la audilina no lo escuché de la audilina pero sí escuché también esos rumores Camila si algún familiar o alguno de los que estaba en la mesa consumía droga vendía droga no o por lo menos ella no lo sabe quizás no yo creo que lo que estaban ahí no creo y algún familiar vos conocés y algún familiar un familiar la verdad no sé qué decirte en eso conozco muchas personas que no y podía ser cercana sí pero no sin avanzar demasiado porque se trata de una menor y es tu hijita me quedo me quedo también con esta charla que tuvimos que una vez más te agradecemos la confianza de hablar con nosotros hace rato que no lo hacías Camila me quedo con el dato de que en algún momento tu chiquita por lo menos con vos se pudo abrir y contarte algo más y por qué por qué durante algún tiempo le tenía miedo a a los hombres que veía como si hubiera visto algo en relación a un hombre aquel día vos esto lo pudiste lo tenés en tu fuero íntimo o lo pudiste volcar a la justicia lo tengo íntimo porque me faltan detalles yo no quiero ir digamos y comentar algo que no quiero que se destruya ok entiendo entiendo gracias Camila Camila Peña muchas gracias por este contacto es la prima de Loan la primera en decir la hipótesis de accidente es una ridiculez yo estaba ahí y una serie de situaciones que fue aclarando yo cada vez que la escucho la escucho diciendo lo mismo y sin contradicciones más allá de que si es verdad que fue agregando información y fue sumando información con el correr de los días gracias Camila no no gracias a ustedes gracias Camila